Buenas tardes, mi nombre es Armando Perea Sánchez, soy egresado de la Universidad de Da Vinci en el área de doctorado en sistemas computacionales. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de estudiar en Uda Vinci? Hoy en día es una necesidad el poder tener una buena preparación para poder escalar en el trabajo en el que estés ejerciendo tu carrera, principalmente en el área de tecnología en el cual hay que estar preparados constantemente y actualizados con la tecnología que se esté manejando, en este caso yo soy desarrollador y programador en el lenguaje de Java. Los tiempos se adaptaban perfecto al dedicar solamente dos o tres horas al día ya por la noche y que la plataforma de la Universidad de Da Vinci es demasiado accesible para hacer entrega de todas estas tareas. ¿Por qué elegiste Uda Vinci como tu opción para estudiar? El hecho de tener una opción en línea para mí y más como ingeniero de sistemas te facilita todo. Entonces para mí era mucho más fácil decir termino de mi chamba, en la misma oficina me dedico una o dos horas más en lo que pasa todo el tráfico. Yo ya había avanzado con mis tareas, ya había leído todos los documentos, los libros que mis asesores, mis doctores me enviaban y yo me continuaba preparando. ¿Qué consejo le darías a alguien que está considerando estudiar en Uda Vinci? Anímense, incrementa tu nivel de conocimiento, es la mejor inversión que puedes hacer en ti mismo. Inicialo, inicialo ahora para que no sea tan tarde cuando ya tomes la decisión y ya tus sueños se hayan escapado o alguien más los haya tomado. Entonces, con fuerza, con todo, constancia y mucho éxito.